Buenas tardes a todos, feliz domingo, Daniel Spatz desde California. Otra interview, ya estuvimos el domingo anterior con Alvaro Horacio Álvarez Clemente, si se acuerdan de Padel, y bueno, nos tomamos esta semana libres de entrevistas y hoy tenemos a Alejandro González, tenista colombiano que se retiró el año pasado, llegó al puesto 70 de ATP en el año 2014, hubo representante de Copa Davis, hola Agustín, Bervilá, hola a todos. Ahí entraste Ale, perfecto, te voy a recibir porque esto se va en una hora, se ahí estás, Ale, ¿cómo estás? Daniel, ¿todo bien o qué? Se escucha un poquito bajo. A ver, ¿ahí me oyes? Bajo, para lo que escucho normalmente, no sé si... Ok, espérame, a ver, ¿ahí me estás oyendo bien o todavía no? Sí, se escucha muy bajo el volumen en mi teléfono. Entonces, hagámoslo. No sé si, a ver si sin auriculares podrás o... Sí, 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 sí. Vamos a cambiar. A ver. Dime, voy a eso todavía no. Te escucho un poco mejor, escuchamos bien. Dice, sí, yo escucho generalmente bien. ¿Estás en el celular o estás en el celular? ¿Ahí mejor? Sí. Ah, bueno. Entonces nos vamos así, sin auriculares. ¿Cómo estás, viejo? Daniel, todo muy bien. Por acá en Medellín, todo en orden. ¿Cómo está el clima por ahí? En Medellín todo el año igual. Nos mantenemos acá en 25, 26. En este momento, muy buen tiempo. Poca lluvia. Y... Y no, la verdad que la ciudad más linda de acá de la ciudad es el clima. ¿Y con quién estás? Tienes un hijo pequeñito, ¿no? Sí, sí, sí. Fui papá. Tiene ya ocho mesecitos. Estamos con Rafael González, se llama. Con Rafita. ¿Tu esposa está ahí? ¿Está todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Así es. Con Julia. ¿De dónde es ella? Julia también de acá de Medellín. Local de los dos. Acá de la ciudad. Nos conocimos acá y nos quedamos viviendo acá. ¿Es ya tenista? ¿Algo que ver con el tenis o no? No, cero, 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 cero. Cero tenista. Bueno, pues ya, lo que pasa es que nos conocemos hace mucho tiempo. Nos conocemos ya hace 14 años. Básicamente toda mi carrera como jugador y, bueno, ahora como entrenador Juli conmigo. Pero, viste, no, acá de la ciudad de amigos del colegio pequeño y eso. Y, bueno, ya bastante tiempo juntos. Bueno, vi que cuando puse el primer post, muy popular eres en Colombia. No, yo creo que en Colombia el tenis, digamos que el tenis ha ido creciendo, ha ido cada vez creciendo más. Y sobre todo yo creo que estos últimos 10 años han sido, por no decir los mejores. Y, la verdad, tuve la fortuna de pronto de agarrar un poquito algo de estos 10 años. De ser ahí también, de estar en esa camada, en esta generación que nos fue muy bien. Quiero, antes de preguntarte de ti, tengo un montón de temas, tenemos una hora, menos de una hora ya. Quiero preguntarte si viste Wimbledon a finales. Sí, claro. A ver, quiero, yo respeto la opinión de los que saben, los que estuvieron ahí. Y, danos tu opinión hacia un resumen del partido final. Un resumen del partido final. En cuanto nos vamos a lo, no sé, a lo táctico. O sea, yo creo que influyó mucho, no sé, ese segundo set para mí. Podría haber marcado una diferencia muy grande para Nole, ¿no? Donde se hubiera llevado ese tiebreak. Y, de ahí, Alcaraz, lo que pasa es que Alcaraz, a ver, Alcaraz, me sigue sorprendiendo, sobre todo, como encara a esos partidos, ¿no? O sea, el tipo sabe, como que se enfrenta igual a esa responsabilidad tan grande, pero de una forma, todo el tiempo, como motivante para él, como, ¿me entiendes? Como que no se centra mucho, como en ese tema de la presión y yo simplemente como aventurar, como voy por ese algo nuevo, voy y voy y voy en busca y voy en busca, ¿no? Y, bueno, le está increíble, muy espectacular el partido que tuvimos para mí. ¿Crees, Ale, crees que eso es ahora un poco inconsciente todavía de él porque es tan joven? Yo creo que sí, yo creo que hay parte inconsciente, sí. Hay gran parte de eso porque de la forma me impresiona también la forma, por ejemplo, en la premiación, como habla, lo que dice. O sea, muy natural como de un chico muy joven simplemente que quiero ganar, quiero jugar torneos, quiero pasarla bueno, quiero pegar fuerte. Pero a la vez como que en la cancha va mostrando también una madurez como si llevara mucho tiempo jugando, como si lo hubiera vivido demasiadas veces, ¿no? ¿Y tú cómo eras? Sacándote de la final, ahora que estás diciendo, Alejandro González, ¿cómo? Pues fuiste, fuiste 70 del mundo, no es poco, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que Alejandro como jugador... Una persona sobre todo muy aguerrida, mucha actitud, muy trabajador, muy, muy trabajador, ¿cierto? Incluso digamos que en parte de mi carrera fue ese tanto sentir que tenía que hacer tanto que me jugué en ocasiones negativamente. Pero de ahí también un jugador, una persona que el tenis es mi pasión, el tenis lo disfruto muchísimo, el tenis es mi vida. Viste, hay jugadores, hay gente que a lo mejor lo ve simplemente como su profesión, es en lo que a lo mejor es bueno, lo que decidió, intenta... El tenis, aparte obviamente de convertirse en mi trabajo, siempre fue también y ha sido y es mi pasión. Y bueno, es un poco, es un poco de lo que yo... Mira, yo los veo jugar a ustedes, yo te veía jugar a ti, en un infierno jugabas bien. Y ¿por qué no, jugadores como tú, por qué no pudieron llegar más arriba? Y jugadores como Diego Schwarzman, con todo respeto, un excelente jugador, pero fue top ten. A ver, yo creo que una de las cosas que puede influir, incluso te lo digo, Daniel, hablando por ejemplo también de compañeros como... Que puede convivir con Alejo Falla, digamos en sencillo de ellos, yo creo que hay veces va influyendo también mucho un tema cultural, ¿no? Y de los referentes que has tenido, de lo que ha sido ese deporte en tu país, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que por ahí influyó en mi carrera y en la de ciertos compañeros no quiere decir que fue algo negativo, pero simplemente que es de pronto habernos creído o habernos creído un poco más. De que obviamente el tenis es un deporte difícil, es difícil, ¿me entiendes? Llegar allá es muy difícil, pero... Viste, por ahí al haber tenido personas cerca, que hayan estado muy arriba, al tener una cultura, tu país, lo que has crecido viendo, por ahí te la crees más o se te hace más... Sí, perdóname, ¿en Colombia entonces no hay en el tenis esa cultura? No, yo creo que, por ejemplo, yo crecí y no estoy diciendo que no hayan sido buenos referentes, pero es muy diferente cuando vos creces y vas viendo en la televisión que todos los días sale alguien que es top 10, que es top 20, que es top 15, ¿me entiendes? Que es que ganó ATP, que hizo cuartos de final de un gran slam, que hizo... ¿me entiendes? No es lo mismo, yo a lo mejor crecí, sí, con unos referentes, había un challenger en mi ciudad, me acuerdo que Mauricio Haddad lo ganó, esos eran mis referentes, ¿me entiendes? Que para mí obviamente eran y son, o sea, grandes carreras, pero ahí, por ejemplo, pienso que una de las cosas que, por ejemplo, me influyó a mí, me ayudaba, era que pude convivir y pude agarrar un poco eso, por ejemplo, de Falla, de Giraldo, que eran mayores, pero al tú estar tan cerca de estas personas, bueno, si ellos van logrando eso, yo también, yo también. Y en Argentina el tema es que la vara está bien alta, estamos hablando que en Argentina, sí, ganan gran slam, ¿me entiendes? Tienen Delpo, Nalbandián, otras generaciones, lo que era Caleri, Chela, todo esto de la Legión Puerta, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces, tú crees que con eso dices, bueno, no, 70, sí, obviamente es muy bueno, pero, a ver, yo siempre como que me he mentalizado porque he visto eso mucho más arriba, ¿me entiendes? Claro, ¿y quién era? Y me pasó viviendo en México y en Perú, Ale, que los veían y lo idolatraban, el argentino idolatra a los argentinos, pero estos países idolatraban en todos los deportes a los extranjeros, yo les decía, pero, me decía Daniel, pero si acá no tenemos un Ronaldo, un Messi, un Ginóbili, un Del Potro, por eso tenemos que buscar, ¿eso pasa en Colombia también? No, a ver, yo creo que acá valoramos mucho a nuestros deportistas, se valora, se valora mucho, pero a lo que yo voy es como esa cultura de que ves que las cosas van siendo posibles muy cerca de ti, ¿me entiendes? Que es que este club, en el club que yo entreno, también entrenó, ¿qué sé yo? Chela, y veo lo que hace Chela, y veo, y el entrenador de Chela, entonces estuvo con él, y ahora todas esas cosas creo que influyen mucho para que la mente de uno piense mucho más en grande, ¿me entiendes? Entonces, por ahí, yo siento, y lo acepto, como que mi carrera cuando fui creciendo juvenil, tenía tan metido, y yo sé que para muchos jugadores obviamente esa barrera de ser top 100, ¿no? Es algo importante, ¿me entiendes? Pero incluso yo siento que en parte de la edad yo como que estuve ahí y era como que quería ser, ¿me entiendes? Como que quería descansar, y muchas veces no, cuando tu vara está mucho más alta, o cuando eso, no, obviamente, cumplí un objetivo, qué bueno, súper orgulloso esto, pero a ver, esto sigue, ¿me entiendes? Esto, esto es un principio con todo lo que yo crecí, hay mucho más, ¿me entiendes? Y tengo para mucho más. Y ahora, ahora como entrenador. Claro, claro, entonces ahora, ahora digamos que lo estoy viendo del otro lado, y una de las cosas que más me motiva, por ejemplo, a transmitir eso, sobre todo, digamos, cuando toda la oportunidad de ver acá con jugadores locales, eso, es eso, ¿viste? Así que es difícil, sí, como muchas cosas en la vida, pienso yo, y es muy difícil, y sobre todo el tenis, pues ni hablar, pero pensar en grande, pensemos en grande. Bueno. Si algo, si algo que, algo que le dices, le transmites a tu jugador que tú no hiciste bien y quieres que él lo haga, ¿qué es? Más paciencia. Pero, ¿qué es tener paciencia? Porque se confunde con, con ser pasivo. Sí, tienes razón, pero lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, era también de, de, muchas veces querer que las cosas te llegaran tan rápido, o, o luchar por algo tan desesperado, ¿viste? Ese, ese, ese tan, tan rápido, o sea, hay, hay un proceso para el cual, ¿ves? Dejar que las cosas pasen. Te ponía, ¿viste? Te ponías muy ansioso, ¿tú? Sí, sí, sí. ¿Tenías psicólogo? Tuve, tuve, pero tengo que aceptar que gran parte de, un tiempo de mi carrera, por no decir, bueno, es, es, a ver, uno de mis mejores años de mi carrera, varios, siento que, que el entrenador influía mucho en mí. ¿Me entiendes? Y no tuve psicólogo. El entrenador, digamos, se puede decir que me suplía o sentía que me ayudaba mucho en esa parte. O sea, ¿tú, tú confiabas en el entrenador? Sí, confié, confiaba mucho. Y, perdón, ¿de qué nacionalidad? ¿Quién era? ¿Se puede saber? Era, bueno, justo en ese momento, Pablo Fuente, la verdad, argentino. Pablito, claro, lo entrevisté. Sí, con Pablito. Con Pablito, yo trabajé más o menos durante dos años y fue también parte mía porque lograba abrirme mucho. Hay jugadores por ahí que les cuesta mucho, digamos, contar otras cosas o hablar, ¿cierto? Pero sentía que, ¿viste? Hablaba y con mi entrenador éramos capaces de, ¿viste? De seguir adelante también esa parte mental. Me ayudaba en ese tema. ¿Cómo? Como entrenador, ¿cuál sientes hoy por hoy que es tu mejor virtud? Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Hoy por hoy, te diría, uno, mi entrega. Era muy exigente como jugador y también con mi equipo de trabajo era muy exigente. Sé que hasta había momentos muy pesados que me volvía. Lo tengo que aceptar. Entonces, como que ahora como entrenador, busco también que el jugador, ¿viste? Que tenga esa calidad en ese sentido y que tengo muy fresco, por lo que me retiré, digamos, hace relativamente poco. Tengo muy fresco muchas de esas emociones, sentimientos, situaciones que vive el jugador en la cancha. Entonces, siento que puedo ayudarle o transmitirle mucho porque sé lo que se sienten esas situaciones o momentos, ¿sabes? Claro, los miedos. Sí. Te quiero preguntar algo que la tenía acá, la puntita de la boca. ¿Alguna vez sentiste ganas de irte de la cancha porque no podías más con la presión y la estabas pasando muy mal? Sí, una vez. Una vez que se me juntó también, digamos, con el tema de la presión y se me juntó con, digamos, con molestia física. Sí, dos mil, te diría, dos mil dieciséis. ¿Y con quién? ¿Se puede saber? ¿Contra quién? Estaba en un Challenger, Monterrey. Es un Challenger en cancha dura. Si no estoy mal, con Marcelo Arevalo. ¿De El Salvador? Sí, sí. Todavía jugaba a singles ahí. ¿Y te querías ir de la pista ese día? ¿No querías jugar? Sí. La estaba pasando muy mal. ¿Y perdiste o ganaste? Muy mal, perdí. ¿Y qué quieren decir los jugadores cuando dicen los tenistas, gané jugando mal? No, es muy diferente eso porque, a ver, gané jugando mal. Yo creo que más del 50% de los partidos hasta a lo mejor se ganan jugando mal, ¿no? O yo, digamos, mal puede ser muy al extremo, pero no sintiéndose cómodo. La verdad, diría, más que el 50%. O sea, los días que uno se siente totalmente cómodo, por lo menos a mí, yo sentía que no eran demasiados. En un torneo tenías por ahí ya después que te ibas sintiendo bien y depende, pero la mayoría sin sentirse cómodo. ¿Y qué es lo primero que tú hacías cuando sentías eso? Y me aferraba mucho a las cosas que me daban confianza. Que a lo mejor sabía que era muy bueno, que era superior que el otro en eso. Y es, por ejemplo, me iba mucho a mi físico, a ponerme sólido, ¿viste? A buscar mucha actitud, a buscar actitud. Mismo, si por ahí no salían los golpes o la estrategia, al otro, me iba directamente a mi actitud, me iba a mi postura, a mis piernas, a moverme más. Me concentraba mucho en eso, la verdad. El miedo a cerrar el partido, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Levantar un partido casi perdido o cerrarlo? No, a ver. Ambos tienen su... ¿cierto? Dependiendo, obviamente, del momento. Depende también mucho del jugador, pienso yo. ¿Cierto? Puedo aceptar que hasta a mí se me hacía mentalmente más difícil cerrarlo. Mi mejor tenis yo creo que era cuando yo estaba abajo normalmente. Como se dice en inglés, nothing to lose. Nothing to lose. Así es. Como que cuando... También, ¿viste? Era un jugador que necesitaba encontrar mucho... Era un jugador, la verdad, que no me sobraba nada. No me sobraba mucho, ¿me entiendes? Tenía que estar a full, piernas a full, mucha intensidad, mucho, ¿me entiendes? Entonces, en esos momentos de cuando estaba abajo, como que a lo mejor sentía una motivación extra para... A ver, levantémoslo. A ver, vengamos de... ¿me entiendes? Cuando normalmente para todos es como que ya tiran la toalla, bueno, aquí es donde yo pongo más actitud. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se cierra un partido? Si le tienes que dar un consejo... Ahora, te están escuchando juniors de ITF, jugadores de club, todo el mundo. Y esa es la pregunta que todos quieren saber. A ver, a mí me lo preguntan. Daniel, ¿cómo cierro un partido? Bueno, como Carlitos hoy. ¿Lo viste o no? Con coraje, con determinación. Te diría esas dos palabras. Coraje y determinación. Lo que pasa es que sienten... Yo observo que se... Te pueden interpretar que se apuran y se van a apresurar. Desde lo táctico, ¿cómo hay que jugar? Yo creo que desde lo táctico, con lo que mejor te sientes, con tus mejores armas. Yendo por tus mejores armas. ¿Cierto? No sé, si tu mejor arma es saque y red, pues bueno, tómate tu tiempo y piensa de la mejor forma de hacer un buen saque y red. ¿Qué pasa? Determinaciones. No, no. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, decidido. Decidido completamente a eso. Si tu arma es ponerte derecha, planear tu jugada de la mejor forma que te pueda dar esa primera bola de derecha. Claro. Y así pensaría yo. Hay carotenis de Chile, creo que este mando un saludo. Pregunta, ¿se puede también tratar de no pensar en el marcador a la hora de cerrar? Sí, pienso que se puede engañar la cabeza muchas veces. Difícil, no es fácil, obviamente. No es fácil tú mismo hacerte creer que vas 3-1 arriba, ¿me entiendes? No es fácil. Pero mismo me acuerdo que hubo un momento que, como te digo, me costaba en muchas ocasiones cerrar los partidos. Y era mismo por esa tensión. Tanto deseo, tanto significaba tanto para mí, ¿cierto? Que eso obviamente me generaba más tensión, ¿cierto? Entonces, muchas veces, me acuerdo que como estrategia lo trabajaba era ponerme en la situación que voy 3-2 abajo y tengo que mantener. Es para ponerme 3-3 igual. ¿Cómo jugarías? Que esos son los mejores momentos que a lo mejor jugaba, ¿no? Perfecto, qué bueno. Entonces intentaba como, ¿viste? ¿Cómo es que es engañar? Claro, engañarme a mí mismo. ¿Viste? Engañarme a mí mismo. Qué bueno, qué buen tip estás dando. Excelente. Sí. Ale, cuando se plantea un partido, yo escuché a Boris Becker y hoy escuché que decía que hay que atacar la fortaleza. Algunos deciden atacar la fortaleza del rival desde el comienzo. Otros deciden buscar la debilidad del rival. Y otros dicen, salgo a estudiar al rival. ¿Cuál era tu visión de eso? Y ahora mirando ya como coach, ¿cómo es? ¿Qué sería lo mejor? A mí me gusta pensar primero, en mi juego, en esas condiciones, en lo que yo estoy haciendo bien, en esas condiciones. ¿Cierto? 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 No sé. Si estoy jugando a nivel de mar, muy lento a eso, ¿qué es lo que he venido entrenando con esos días, las condiciones? ¿Qué es lo que, de qué forma yo estoy haciendo daño con mi juego? Es lo primero que a mí me gusta pensar. Perdón, sin importarte con quién está enfrente. Sin importarlo. ¿Puede estar enfrente Novak Djokovic? Sí. Es lo primero, porque si mi mejor tiro es mi revés paralelo, no quiero entrada restringida. Y que a lo mejor el otro tipo, no sé, tiene buena derecha, no quiero como de pronto restringirme a no tirar mi mejor tiro, mi mejor golpe, con el que daño más. ¿Cierto? De ahí, obviamente analizo, me gusta irme un poco, tocar las cosas que el otro tipo no hace, digamos sí, no hace tan bien. ¿Cierto? Tenerlas en cuenta, pero me gusta que la base del juego pase principalmente, en un principio, por mi tenis. ¿Cierto? Genial. ¿Con cuál fue el jugador de más alto ranking que jugaste? Con Novak. Tuve la oportunidad. ¿Cómo te fue? Con Novak. Jugué en Indian Wells 2014. Así es, fue en tercera ronda 6-1, 3-6, 6-1. Alcancé a robarme un set. Bueno, y antes del partido, dicen con Ferrer en Australia, dice José González, de Chile, te manda saludos. Dice, ¿con Ferrer en Australia jugaste? Sí, sí. Con Ferrer también, pero digamos, como me preguntaste más alto ranking, sí, también. Claro, el más alto, no. O sea, jugaste con una leyenda del tenis. Eso lo he preguntado, pero te lo tengo que preguntar a ti, es un lujo tenerte, gracias. Espero que estés pasando, ya se nos fueron 25 minutos. Parece una clase, parece una sesión de psicología esto, ¿no? ¿La estás pasando bien o estás sufriendo conmigo? Bien, Daniel, súper bien. Bueno. La verdad, sé sincero, ¿pensabas que le podías ganar? O, viste que uno le dice siempre a la gente, tienes que confiar en ti, cree que le puedes ganar, el universo, el cielo es el límite, nada es imposible. Uy, todo, viste, nos dicen eso, pero me toca jugar con Nadal, con Djokovic. Entonces, ¿o entraste a la cancha diciendo, bueno, voy a ver qué pasa? No con esa mentalidad de voy a ver qué pasa, porque no era mi estilo. No era mi estilo. La verdad, intentaba decirme a mí mismo que si estaba ahí era para ganarlo. Y ahora te lo digo como, o sea, te estaba hablando como, ¿cierto? En su momento, yo te podía decir que, a ver, estoy en tercera ronda y yo estoy acá y, da igual, todo. Como con esa, ¿cómo me decías al comienzo de lo de Alcaraz? Esa, eso de joven, viste, esa de... La inconsciencia. Conciencia, sí, como con esa inconsciencia, y sí, o sea, toda mi vida he luchado. Lo que pasa es que también era un momento, era el primer torneo ATP que ganaba yo un partido, y había ganado ya dos partidos, un Master 1000. Y, entonces, viste, ¿por qué? O sea, si siempre he soñado con esto, ¿por qué no? O sea, ¿me entiendes? Como que, y vamos a lo que da. ¿Qué pasa? Hoy en día ya te puedo decir que, a lo mejor en uno de esos, en ese tercer set, no recuerdo haber pensado como que, uy, le quité un set de eso. No, no recuerdo haber pensado eso. Pero, digamos que es el mismo subconsciente, a lo mejor, estaba un poco ya muy contento con, ¿me entiendes? Con haberle sacado, no sé, un segundo set. ¿Me entiendes? Claro. ¿El retiro tuyo fue un alivio para ti o fue triste? Yo, yo creo que un alivio al final. Un alivio, pero por temas físicos. ¿Qué pasó? Porque recuerdo haberle dicho a mi esposa que cuando le dije a ella mi decisión o a gente cercana, yo sentí que me fui quitando peso de una mochila, ¿viste? Entonces, por eso te diría que un alivio. ¿No sufriste después cuando ya decidiste no jugar más al día siguiente? No. Sigo diciendo que es reciente, porque fue hace un año y medio. Sí, sí. Pero no, fue un alivio porque creo que los últimos años la sufrí mucho mentalmente por mi parte física, porque no lograba, no logré, digamos, estar en ese nivel que quería estar. Ya no disfrutabas. Que había tocado en un momento. No, puede que había momentos que sí disfrutaba. No, 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 puede que sí. Pero, ¿viste? Es muy frustrante cuando pruebas algo tan bueno, sabes lo que tienes que hacer, sabes de la forma que lo hiciste y no logras volverlo a hacer. ¿Me explico? Totalmente. No logras que pase hasta que creo que acepté porque, digamos, tenía ya una... O sea, físicamente no era lo mismo. Claro. Cierto. Ale, hay muchos jugadores excelentes que no pueden nunca meterse entre los 100. Llegan a 100, 110, 115 o entran y salen muy rápido. Entran a los 100 y salen, se van y después vuelven a 180 y ves que tienen 25, 27, 28 años. Es decir, ¿por qué se juegan tan bien? ¿Cómo hay que... ¿Qué hay que tener para meterse entre los 100 del mundo? Consistencia. Consistencia en muchas cosas, pienso yo. En muchas cosas. A ver, escríbelas. Me encanta tú, los colombianos hablan tan bonito, tan pausado, espectacular. Es un placer. A ver, danos un masterclass de eso. Porque yo siento, o sea, hoy en día veo que, como tú dices, jugadores... Hoy en día veo jugadores 140, unos jugadores 200, con un nivel, ¿viste? Un nivel y uno ve que, o a lo mejor jugadores, por ejemplo, de mi edad, que siguen jugando y que siguen 200, 140 y que mucho nivel. Y como que lo que tú dices es ese paso y es... ¿Por qué creo yo consistencia? Porque es que esto es no jugar a un nivel un poco tiempo. Es ser lo más consistente que se pueda durante un año, básicamente. Es un año, ¿cierto? O digamos un año porque después entras a defender. Pero en el mayor tiempo posible es lo que te va a ayudar a eso. Mentalmente, físicamente, ¿cierto? Y disciplinado en tu estructura, en fin, en tu equipo. Hay muchas cosas ya que entrarían. Pero para mí, un jugador consistente en todo ese tipo de cosas termina... Termina rompiendo eso. ¿Me entiendes? Correcto. Y también he observado, no sé si te ocurrió a ti, jugadores que se meten entre los 100, llegan a 40, 50, 70. Y le meten en la cabeza que tiene que agregar muchas cosas a su juego para seguir subiendo. Y resulta que después pierden la identidad y al final no hacen nada bien. Y lo que hacían antes es lo nuevo. ¿Qué piensas de eso? Creo que fui uno de esos, ¿eh? Mira, mira. Querer hacer muchas cosas de más para a lo mejor dar pasos o subir más. ¿Me entiendes? Y eso yo creo que es un error. Muchas veces es un error. Y eso es a lo que te voy en un principio cuando te decía el tema de paciencia. ¿Sabes? De muchas veces no querer buscar demasiado donde no hay. Donde es simplemente consistencia. ¿Me entiendes? O sea, mantener, perdóname, mantener lo que estás haciendo por uno o dos años. Sí, no, más que por uno o dos años es confiar en eso. Muchas veces creemos en que, o en el tema, sí, y te lo digo, me pasó. Porque digamos que en ese momento, que a lo mejor estaba en un muy buen momento de mi carrera, sentía que tenía que mover de todo, hacer de todo, cambiar de todo para poder estar entre los 50, digamos. ¿Me entiendes? Y pienso que no es, muchas veces no es la forma. Y uno de los ejemplos, me gusta decirlo, es muchas veces los argentinos. Tuve muchos, con muchos de los que conviví en mi generación. Yo, la verdad, ese circuito, cuando esa etapa de Challenger, la vi mucho con Pela, mismo con Diego, Facu Vagnis, muchos de ellos, y los admiro muchísimo y los tomo mucho de ejemplo porque, porque dice, ajustaron cosas, fueron ajustando cosas, pero no grandes cambios o intentando, quién sabe, cambiar qué es su identidad, es su juego, ¿me entiendes? No, no, no. Ahora, ¿qué sí? Ahí, ahí. Diego, un gran ejemplo con eso, por ejemplo. ¿Y cuándo sugerirías que ya el jugador, por ejemplo, diga, bueno, voy a empezar a subir más a la red, vamos a suponer que se metió 60, 50, 70, no sube tanto a la red, pero el entrenador y él se sientan a tomar un café y dicen, para subir más tengo que, de ranking tengo que subir más a la red. Digamos, sí. Claro, pero resulta que no lo siente porque nunca lo hizo. Por eso. Y por querer ir a la red empieza a perder partidos, lo pasan todo el tiempo. Así es. ¿Cuándo debería buscar ese, cuánto tiempo, dices, para que se estabilice primero? Creo que no es un tema de tiempo, es un tema de buscar la esencia, de irlo muy lentamente incluyendo en tu juego, pero sin irse a los extremos. Entonces, pienso yo, no es que de la nada entonces estás 70 y eres André y Ruble, ¿no? Y entonces Ruble, no, mira Ruble, ves que André y en cada break point es Saki Red, no sé. No, no, no es su esencia, ¿me entiendes? O Medvedev, o no sé. Ahora, Ruble, bolas que te vayan quedando en el medio o ves el otro que te va a llegar de Slice, empecemos por ahí, a ver, va, cerrar, simplemente cerrándolo. Pero no pienso que quitando la estructura o la base de tu juego, por ejemplo. Claro, cambios muy radicales, ¿no? No muy radicales, mantener la esencia e intentarlo incluir, pero a poco, con paciencia. Me dijiste una palabra que va a quedar y lo voy a poner en el reel, ajustar. Ajustar. Fantástico, fantástico. No es cambiar, es ajustar. Vas a ser un gran coach. Ojalá, ojalá, eso es. ¿Quieres hacer que sea tu carrera o es algo temporal? No, yo, cuando dices tu carrera, ¿qué significaría? Hasta que seas viejo. Digamos que algo temporal a largo plazo, algo temporal duradero, ¿no? O sea, no, como te digo, el tenis me apasiona mucho, me encanta el desafío, me encanta la competencia, me encanta ese día a día, el entregarlo, el objetivo de mejorar poco, de todo eso. Me encanta, me mueve. ¿Y los viajes? Los viajes, no, no soy un jugador que termino que, uf, no quiero viajar más, 15 años viajando, eso no. Digamos, intento, hay cosas obviamente que son incómodas, ahora ya con familia también obviamente cuesta más, pero también, como te digo, tengo cosas tan recientes de jugador que sé que es importante mantener un proceso y un trabajo y una continuidad, ¿no? Entonces, digamos que no sé qué hace parte. Si quiero ser entrenador, si quiero ser un muy buen entrenador, si quiero poderle aportar mucho a un jugador, sé que hace parte, ¿no? O sea, como tenista, por ahí, no me mataba ser físico, pero hace parte, ¿no? O sea, sabía que era importante. ¿En qué área sientes que te tienes que capacitar más para ser el mejor entrenador que puedas hacerlo? No, mucho, mucho por aprender. Pero tú, ¿en cuál estás más eager, como se dice en inglés, en aprender? ¿Qué te gusta hacer research? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta buscar videos? ¿En qué área? En ponerme más en el papel de entrenador. Saberle transmitir, saberle, ¿sabes? Muchas veces puedo ser de pronto, siento, hay veces muy... Muy de jugador a jugador. No, no, yo soy el entrenador, hay cosas que tengo que... O sea, como te digo, en muchos aspectos tengo mucho por mejorar, pero hoy mismo, que mismo soy honesto con el jugador que entreno, le digo en muchas ocasiones, ¿crees que de pronto, te lo voy a decir, diferente o mismo, ¿sabes? Porque soy consciente que también tengo que ir madurando en esa parte, ¿no? ¿Qué edad tiene y quién es el jugador? ¿Qué nacionalidad es? Comencé hace un año, hace un año, exacto, en junio comencé Patrick Gibson, jugador americano, psicoamericano. Y bueno, ya llevamos un añito. Él incluso, lo conocí del circuito, los últimos años. Él venía de una lesión, un chico que jugaba bastante bien, Patrick, muy entregado, y venía de una lesión un año parado, y me dijo que, bueno, iba a comenzar, que estaba buscando, que si me gustaría a mí de pronto seguir ahí en el circuito. Y comenzamos, probamos, y la verdad que nos hemos entendido bastante bien. Ahí va, inició un proceso que es de las cosas que me motivaba para seguir viajando, ¿viste? No de pronto como hacer una o dos semanas, sino algo como que, digamos, que se plantea a largo plazo, un proceso, un proyecto. Antes de entrar a una especie de, no de ping-pong, sino de preguntas y respuestas cortas, te quiero preguntar, te quiero plantear que, porque el tiempo se nos va, es impresionante, tenemos 20 minutitos nada más. Vamos a quedar más. Un placer conversar contigo, ¿eh? A vos, Daniel, gracias. Gracias a ti. Parece que nos conociéramos de muchos años, ¿no? ¿Qué le dirías a un junior que quiere ser pro? ¿Qué consejo, qué cosas tiene que hacer? Juega bien, vamos a suponer que es un top 10, top 20 de ITF, pero le vas a decir, muchacho, si no haces esto, la vas a pasar mal. Nos vamos a ping-pong con respuestas cortas, o te respondo corto, o todavía no. No, tienes, no, no, faltan 10 minutitos. Mira, mira, no, no. ¿Qué le diría mi mayor consejo? Actitud. Hay que tener actitud. Hay que tener actitud. Y una parte de ti, creértela mucho, pero otra parte de ti, saber lo que va a costar para trabajar muy duro, para trabajar, no muy duro, muy bien, para ser trabajador. Eso es de la forma como yo lo veo. Creértela con entrega y trabajo. ¿Y cómo, cómo puede hacer para no malinterpretar y empieza a ser soberbio, sobrado? Coqui, como dicen en inglés, coqui, ¿no? ¿Qué creérsela? Te digo una cosa. Yo no tengo problema si eres sobrado, si en la cancha me das tus 100% o más cada día. En todo sentido. No tengo problema que te la creas. Que te creas sobrado. No está mal. Una cosa es que seas sobrado y me entrenes al 50% y hagas las cosas al 50%, al 60%. Ahí sí me estás fallando en la segunda parte. Vas a una pista, me ves entrenar a mí con un jugador de 15, 16 años y ves que el chico juega bien, pero se enoja, falla una pelota, se molesta y llora y se queja. Y tú te acercas, me dices, Daniel, ¿me dejas hablar un minuto con tu alumno? ¿Qué le dirías? Que no, si están entrenando, que no piense en el resultado, que se enfoque en, simplemente en dar su mejor. En ese momento no piense mucho en el resultado. Eso. Pero te dice, él te dice, pero no me sale nada. No importa, estás entrenando. Concéntrate en tu intención. Valora tu intención. Yo te sigo el juego. No te entiendo. O sea, no no te juzgues por el resultado de la pelota, sino por tu intención. No te entiendo, Alejandro, que si tiraste paralelo, firme, fallaste por medio metro, se te salió con la intención, con lo que Daniel te está diciendo que hagas, sigue para adelante. Ya está. Ahí. Ahí. Ahora, si Daniel te está diciendo que esa paralela, le tires firme, busques un tiro ofensivo, un tiro ganador, y empujaste la bola a mitad, ponte bravo. Ponte bravo contigo mismo y quejate. Ah, la metí. Ah, pero la metí. No, pero estás entrenando. ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, no estás así. Te sigo. Yo te la sigo. Soy el jugador. Daniel está escuchando. ¿Sabes qué? Prefiero cambiar de golpe en lugar de seguir, porque no me sale. ¿Cambio o sigo intentando? Le diría, pero te está saliendo. No, pero te está saliendo. Te está saliendo firme, ofensivo, como lo queremos. Claro. No, no, bueno. Estoy fallando, ¿no? O sea, es como que... Pero, qué bueno. Ahí dice, un súper saludo. Te admiro mucho. Me encanta entrenar con vos. Siempre a full. Cardonita, dice. No sé. Emilio Cardona, un chico acá de Medellín. Ahí se cortó. Ahí se cortó. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, dale. Vamos a las respuestas. Vamos a hacer una especie de ping pong. Dale. ¿Por qué eres coach? Rápido. ¿Tiene que ser cosas? Por pasión. Hazme el orden. De acuerdo a tu gusto, has jugado con Novak. Rafa, Roger, Novak. ¿Cómo los ubicas en la historia? Rafa, Novak, Roger. O sea, no tomas en cuenta los grandes lames. Yo me refiero a los gustos, a tu gusto. Sí. Digamos, cogía de lo que mejor cogía de cada uno, me guiaba por eso. Perfecto. ¿Cuál Gran Slam te hubiera gustado ganar? Roland Garros. ¿Tu estadio favorito? El estadio que amabas jugar. ¿Que amabas jugar o que me hubiera gustado jugar? No, no. Yo, está bien, las dos, las dos. Porque no tuve, tuve la oportunidad de entrenar, pero no de competir. Arturash, Nueva York. El US Open. Sí. O sea, ¿jugaste en el Arturash? Puve. ¿Te hubiera gustado? Puve la posibilidad, me hubiera encantado. Y de los, de los cuatro, ¿jugaste los cuatro Gran Slam? Llegaste a segunda ronda, que es durísimo, en tres. ¿En cuál de los Center Core jugaste? ¿Jugaste en alguno o no te tocó? Australia. El Rod Dever. El Rod Dever Arena. Sí. ¿Qué se siente ahí? Yo pagaría para jugar ahí. ¿Qué se siente? No, pasa que, que me pasó en una circunstancia, eh, nervios. ¿Nervios? Nervios. Sí. Y sí. ¿Y cómo se combaten? Y pensando en lo que has hecho para estar ahí. Es, es ahí mismo, ahí mismo, no vas a tener mucho peso para contrarrestar esos nervios. Fantástico. Tu hijo, el día de mañana, seguramente, si lo quiere, tendrá más hijos, te dice, quiero ser profesional de tenis. ¿Te va a entusiasmar que te diga eso o no? me va a entusiasmar. ¿Y lo vas a entrenar o la vas a entrenar tú? Uy, esa es buena pregunta. Lo voy a apoyar, seguro. No sé si entrenador, pero... Tú te conoces tu temperamento, ¿tú crees que podrías ser un padre comprensivo o muy exigente que le pueda hacer hasta daño? No, 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 daño cero, daño cero, pero por eso, porque sé que también es importante ser, pero no sé si sería capaz. ¿Algún tenista en tu familia? Aparte, tío, obviamente, bueno. O sea, recreator, todo recreativo, padre, hermana, recreativo. O sea, cero profesional, cero, no. El mejor consejo que recuerdes de algún entrenador que tuviste, que todavía, y lo apliques con tu alumno ahora, tus alumnos. El mejor consejo. Que te han dado a ti que tú digas, esto me lo dijo tal, se lo voy a pasar a mis alumnos. No. Quedarse con, dar, dar, dar tu cien. Dar tu cien. Perfecto. Un partido que jugarías de nuevo, si pudieras jugarlo de nuevo, porque se te escapó, y, y, dices, coño, quiero jugar ese partido de nuevo, si pudiera, ¿cuál, cuál sería? O sea, obviamente, ese partido lo perdí, ¿no? ¿Con cuál perdón? No, digo, que un partido que perdí, que jugaría de nuevo, al final, son tantos partidos que te escapan, que... Pero uno, uno que te marcó, o no, por ahí no, no sé, hay que ver. No, no te sabría decir, no te sabría decir, muchos, muchos. Y un... No, no te quiero quemar la cabeza, seré este tipo, para vos lo loco. Ah, me quedaba, de pronto hablo a uno, Madrid. Madrid. Primera ronda, Madrid, 2000, 2015, perdí, con Steve Johnson, Steve Johnson, 7-0, el tercero, tuve match point, y si ganaba, tenía la oportunidad de jugar con Rafa. Mira, que él aceptó Slides, al revés. Sí. Sí, ese, ese. Bueno, viste, te lo saqué. Sí, ese, ese. Y un triunfo que te dio confianza, y te hizo sentir, puedo llegar arriba. Pablo Cuevas, Copa Davis, contra Uruguay, 5-6. Le ganaste. Sí. Uy, ¿no te tiraron de todo los uruguayos? De todo, de todo, de todo. Me acuerdo mucho, por eso me dio tanta confianza, porque nunca había estado en una situación tan... Te insultaban, seguro, para ir en Argentina, el Uruguay son bravos. Sí. Y pudiste, ¿y no te molestaste, no te sacó del partido eso? No. Qué bárbaro, yo los admiro tanto a ustedes, yo me hubiera pegado... Pero la pasé muy mal en la cancha, no te voy a decir que no. La pasé muy mal, intentando controlar eso. O sea, un partido que, sí, hubo, digamos, sí, hubo sufrimiento también, por ese lado, pero, al final, al ver de esa situación que ha salido, lo que tú dices, me dio mucha confianza, me da confianza de que, uh. de los, de los Big Three, y voy a poner a Andy Murray, y a Babrinka, cinco, con tu estilo de juego, ¿a quién hubieses podido ganar? ¿Y en qué? No. ¿Y en qué superficie? ¿En qué? No. Claro. Jugabas muy bien, yo te vi jugar. A Babrinka, a Babrinka, a Babrinka. ¿En qué superficie crees que le pudieras hablar? Pero, pero, ganar a dos de tres, digamos, en arcilla, altura, un start, Kitschbull, por ahí. A Babrinka. Digamos que, ¿algún tenista te hizo pasar vergüenza en la pista, que te bailó, como decimos en Argentina, que te humilló? Sí. Mismo, pues, te voy a decir algo. Fue uno de los partidos, Taylor Fritz, Copa Davis. En Nevada. Digamos, fue uno de mis últimos partidos, pero, baile. O sea, me sentí cero competitivo. ¿Una ciudad en el mundo? Ojo. ¿Una ciudad en el mundo? París. ¿Tu lugar en el mundo cuál es? Medellín. Medellín, Medellín. Si tuvieses que irte, ¿no? Bueno, con tu familia, a otro país, ¿a dónde irías? ¿Dónde te gustaría vivir? España o Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos costa este o oeste? Costa este. O sea, acá no vienes. No, no, a ver, Estados Unidos, pero, si me das a elegir primero, diría este. Miami o New York. Les pasa que he podido vivir, ahora es el último año, como entreno a Patrick, Carolina del Norte, y me ha encantado. Está bien. Tu señora te dice, mi amor, elige un lugar de vacaciones. ¿Qué eliges? Playa, ciudad, montaña, esquí, nieve. Vamos a suponer que tienes en esa época del año para elegir todos los climas. ¿A dónde eliges? ¿De dónde sacas los pasajes? Suiza. ¿Te vas a esquiar? No solo a esquiar, por Suiza. Tuve la oportunidad y me ha parecido lo más espectacular que he visto y lo repetiría. Y bueno, nos quedan todavía cinco minutitos. De los tres, Alcaraz, Ziner y Rune, ¿no? Rune también está muy bien. Sí. ¿Para ti van a ser los próximos Big Three o no? No. Toda mi opinión. No estoy hablando quizás de títulos que logran tantos títulos, sino digo los próximos tres que dominen el tenis y le saquen mucha diferencia a los demás. No, eso, sí, yo me guío por eso. No los veo, o sea, hay uno que lo puedo ver sacando mucha diferencia para mí, que es Alcaraz, pero no sé si los otros dos o digamos, sí, no sé si puedan sacar esa diferencia que sacó un Big Three, ojo, ¿eh? fue mucha la diferencia que ellos sacaron y fueron tres, ¿no? Eso no quiere decir que Siner no haya ganado un slam, que Rune no haya ganado un slam, un Mastermind, pero una diferencia así como un Big Three, para mí no. el mejor jugador sudamericano que has visto, ¿cuál fue? Uf, qué buena pregunta, me voy con el potro. ¿Jugaste contra él? Partido no, entrené varias veces. ¿Y cómo? Bueno, cuéntame, no quiero que te vayas, ¿cómo se aguanta? La pelota viene brava, ¿no? Viene dura, pesada. Muy pesada, sí. Pero tú, bueno, tú tenías nivel, obviamente, para jugar. No, no, o sea, a ver, pero, pero, sí, o sea, era, por lo que veía y, digamos, entrenando, sí, no sé, otra, viene como con ese plus y no, todo su juego en general, todo su, ¿me entiendes? Era diferente, ¿no? Sí, marcaba, para mí, marcaba una diferencia grande. ¿Se nace con eso o se puede enseñar? Muchos pueden nacer, pero no se explota. Pienso que se nace, pero hay que saberlo explotar también. Hay que, hay que saberlo, seguir cultivando, ¿no? En dos minutos me tienes que definir y te dejo tranquilo y te agradezco mucho, Ale, la voy a bajar al canal de YouTube, para que la veamos después tranquilos. Defíneme, ¿qué es el talento para ti y qué es el tenis? ¿Cómo juego? ¿Cómo lo definirías al tenis y cómo definirías la palabra talento? ¿Qué tanto se usa? ¿Tiene talento? ¿Tiene talento? Etcétera. El tenis se lo defino como un ajedrez para mí. Para mí el tenis es un ajedrez. Talento es es a ver es condiciones es tener una condición más trabajo más saber trabajar. Así nomás. Ahora, pero ¿tú estás de acuerdo cuando dicen tiene talento mental esa persona? ¿La parte mental se define como talentoso? No. No, o sea, no. No, no, porque eso también es trabajar. Es cierto. O sea, a lo mejor puedes ser una persona muy tranquila, entonces, no sé, no te impacientas, pero eso te puede llevar a otras cosas que no sean tan positivas. Entonces, todo eso es ir mejorando y y madurando mentalmente también, o sea, ir trabajándolo. No creo que sea un talento que de la nada naces con eso y no tienes que hacer nada más y eso ya por ende se da. Se junta también con trabajo. Perfecto. Y la última porque se nos va, bueno, te agradezco muchísimo. No te puedo hacer la última porque se nos va a cortar. Ale, la pasé fantástico. Muchas gracias. A vos, Daniel. Muchas gracias. A vos, a vos. También la pasé muy bien. Te dice trabajar mucho en la psicología. Terminé, terminé liquidado. No, mentira. Un poquito de aguita. La idea era que aportaras por otro lado y has dejado mucho. Muchas gracias. Bueno, esperemos que algo hayamos ahí sumado a alguien. No, espectacular. Te agradezco. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Mucha gente conectada. Muchas gracias. Bendiciones para ti, cariños a tu familia. Ya nos encontraremos. Claro que sí. Gracias, un gran abrazo. Adiós. Bendiciones.